Hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy, yo por aquí muy bien, hoy es 20 de noviembre, espero que se encuentren todos muy bien y hoy fíjense que vamos a cocinar lo que es una sopita con pollo y un poquito de verdura, solo le vamos a poner lo que es calabacita le vamos a poner unos chilitos ahí que se ahoguen, le vamos a poner un poquito de zanahoria, aquí tengo en el vaso una latita de tomate y por aquí ya tengo el pollo aquí ya cociendo, como ven, a este nomás le puse un pedacito de cebolla y una cucharita de consome de pollo para que cociera y miren, aquí está, así que vamos a empezar a hacer nuestra sopita, porque esta sopita va a ser especial esta sopita va a ser este, se la voy a hacer especialmente para mi mamá, que está un poquito enfermita y pues nada mejor que un caldito de pollo con sopita, le va a caer muy muy bien, así que vamos a empezar a cocinar pues como les dije chicos y chicas, pues vamos a usar aquí una sopita de conchas, como les dije la calabacita, los chiles, tomate, zanahoria y el pollito y este, un poquito de cilantro que vamos a usar y este, ahora si el pollito ya está listo, ahora le vamos a poner lo que es la pasta esta se la vamos a vaciar aquí, no la vamos a dorar, solo la vamos a vaciar aquí, si me ven vamos a estar aquí, se cose aquí un poquitito la sopa, no vamos a ocupar este, dorarla, otras veces si la doró este, pero cuando la hago como por ejemplo que le pongo este, como huevitos o algo así, pero sin pollo pero como pues ya ven que el pollo tiene que estar este, pues bien cocinado, así que este, pues primero pues a cocer el pollito y después ponerle lo que es la sopa, verdad, así que ahorita que está ya la sopa un poquito ya cocinada pues le vamos a poner las verduritas y luego el tomate y para que quede bien bien rica y que chicos y chicas ya están listos para el taste kiwi, ya están listos con su pavo, con su jamón quien ya lo compró, porque la verdad que yo todavía no estoy lista, no estoy preparada ni para el día del pavo, ni para navidad, ni para año nuevo, para nada estoy todavía lista, así que este, yo la verdad no voy a cocinar esta pavo, porque no sé cocinarlo este, no, nunca, una vez lo hice pero me salió como seco y pues no, no me gustó así que pues no, yo creo que nosotros no vamos a comer pavo, a lo mejor tal vez este, jamón, si hagamos jamón y este, unos tamalitos y este, lo importante es convivir con la familia y estar bien, verdad así que no importa si hay pavo o no hay pavo, así que este, aparte a nosotros no nos gusta así que mucho, mucho el pavo se nos hace como, ay no sé, no me gusta, a mí como se me hace como, como un poco seca la carne del pavo no sé si, depende de cómo lo preparen, no sé la verdad, pero yo las veces que lo he probado se me hace como un poquito seca este, la carne, así que pues no creo que vamos a comer nosotros pavo, pero sí, un jamoncito con su papita, su elote, unos tamalitos así que este, pues sí, y ustedes que van a comer pavo, van a, que es lo que van a cocinar, que es lo que tienen planeado ok, ya están listos ustedes para el Thanksgiving, porque la verdad yo todavía no así que este, pues sí, miren aquí, ya tengo aquí mi sopita, aquí a lo mejor hasta para el pavo, me hago un pollito asado y lo convierto en pavo, sería muy buena idea, verdad, yo nomás lo pongo ahí un pollo asado ahí en medio de la mesa y me imagino que es un pavo, pues sí, chicas y chicas así que este, quienes de ustedes se van a juntar con sus familiares, se van a ir de paseo, de vacaciones qué es lo que van a hacer yo, la verdad, me voy a quedar aquí en mi casita, o tal vez no vamos a salir a ningún lado vamos a hacer aquí una cena, como les digo, tal vez vamos a cocinar este jamoncito, tamalitos este, vamos a ver, vamos a ver, porque vamos a tener este, yo creo que fin de semana pues fin de semana largo y de party, porque tengo mi niño que cumpleaños, el 26 y ya ven que, pues el Thanksgiving es el 28, así que vamos a tener pachanga todo el fin de semana así que, pues sí, chicos, pues espero que ustedes tengan una, se la pasen muy muy bien ese día para dar gracias, verdad, por todo, todo lo que, lo bueno y lo malo que nos ha pasado en el año este, no, no tenemos por qué, por qué quejarnos, tenemos que dar gracias por todo pues sí, chicos, así que, miren, ya va a estar aquí ya la, la sopita yo creo que ya le vamos a echar aquí ya la, la verdurita para que se vaya cociendo igual y no quede uno, este, ahí, vamos a echarle la calabacita vamos a ponerle la calabacita, miren que bonito se mira vamos a ponerle el tomatito, la latita de tomate lo vamos a poner aquí, vamos a menear, miren así se ve, y vamos a ponerle la zanahoria aquí tengo la zanahoria, también se la vamos a poner y vamos a poner estos chilitos aquí a que se ahoguen ahí y como miren, miren, así se mira, ahorita que ya se, miren le vamos a poner también este, este consomé de, este se lo vamos a poner también para que le haya otro poquito más de color porque se ve rojito pero como que se ve así medio descoloridón así que le vamos a poner otro poquito de este, ok entonces ya se lo pusimos, le pusimos lo que es una cucharita más de, 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 consomé ese de tomate y ya se ve un poquito más rojito, miren ahora vamos a esperar que lleva un poquitito, vamos a taparlo y está, miren, vamos a taparlo ahorita para que esté más rápido, chicas así que ya les platico, ok vamos ahora a lavar todo este trasterío que se nos junta cuando cocinamos todos los trastes sucios chicas, miren, quiero enseñarles esta cobijita que compré ¿en dónde, qué? en mi tienda favorita, ¿eh? en la tienda de dólares sí, en esta tienda, la azulita ahí, la mozó, azulita, moradita, algo así ahí la compré y miren y está muy, muy bonita, está gruesa está hermosa había de diferentes colores y esta la mire y me encantó ¿saben cuánto me costó? 5 dólares 5 dólares esta cobijita y me gustó para ponerla aquí en el sillón y miren qué hermosa me gustó y luego aparte, ¿qué creen? miren, lo que me compré unos cojincitos de Navidad miren, trae lucecitas ya trae las pilas, este, ahí adentro y miren, prenden la noche de la noche se miran bien, bien bonitos que se miran miren, este está hermoso también tengo ahí otro también, pero si ya se le acabó la pila porque los dejo, los prenden la noche y ya se le gastó pero miren, qué bonitos a mí me gustaron mucho y este, y estas me salieron a 5.99 amigas, 5.99 este, se me hacen súper, súper baratas este, y están, se miran bien están bonitas muy bonitas pues sí, chicas, miren se miran bien bonitas prendidas ahorita, pues como es de día pues no, no se mira así mucho, ¿verdad? pero en la noche las prendo prendo mi arbolito prendo, este, ah uy, luego también puse unas luces en el lado de la televisión ahorita se las voy a enseñar para que vean cómo se ve miren, amigas, les puse unas lucecitas aquí a esta mesita y me gustó cómo se ve y se ven bonitos bien brillositos miren qué bonito se ve me gustó y esas lucecitas ahí las tenía ya todas arrumbadas ahí que las compré el año pasado pues sí, amigas, miren y así es como quedó este, ayer también lo agarré en esa tienda también, miren está muy bonito y así, y la noche se mira hermoso se mira bien, bien bonito bien brillosito bien navideño así que mi cabello se siente bien navideña aunque no estamos listos todavía pero ya se siente navideña sí, así que también le puse lo que es aquí abajo de la televisión y se mira así bien bonito en la noche y me gustó, me gustó cómo se ve y ya pues por supuesto de verdad ahí está mi arbolito que les enseñé la otra vez también me encantó todo esto que compré aquí ya les dije en qué tienda este, también me encantó me gustó muchísimo le arreglé el pinito a mi mamá también y le quedó bien, bien bonito también su pino además que ella es de de diferentes colores como vaya a visitarla este, les voy a hacer un video de cómo le quedó su arbolito quedó bien bonito y miren, esto me gustó bien mucho esto así que, pues así es como se ve también mi pinito ya se los había enseñado ¿verdad? pero se los he enseñado otra vez lo que había comprado la cobijita y los cojincitos y pues sí chicos así es como se ve y pues aquí sí me gustó hasta ayer también me traje esta cosita esta miren es una cosita para poner cosas de una veladora o X cosa este este me lo traje ayer por dos dólares una noventa y nueve costó no, no le digan a nadie así que este no sé si chismien, chismien a una noventa y nueve sí, miren me traje dos ayer de estos bueno, ya tenía uno la otra vez compré uno y ayer compré otro porque me gustó y pues sí así es como quedó y como les dije estas lucecitas las compré el año pasado en la tienda cuando pusieron todas las cosas en especial y me salieron son cien luces creo que por un dólar o menos de un dólar algo así y ahí las tenía ahí las tenía guardadas nomás y eran bastantitas y este y le di unas a mi mamá para que ella regara de su casa y este y me quedó esta y se me ocurrió ayer ponerle esto y miren se ve bonito así que me gusta bien mucho chicas ahí vamos a checar la sopa a ver como como es que va la sopa a ver si ya está hirviendo ok miren nada más ya está hirviendo la sopita huele bien rico y luego creen que lo voy a acompañar con unos frijolitos no sé como le lleven ustedes frijoles de la olla no fritos de la olla vamos a ponerle y le podemos poner también si queremos cremita crema con frijolitos de la olla y esta rica y deliciosa sopita miren chicos huele bien rico miren chicos le echo un poquito más de agua porque no me gusta que quede así como seca me gusta que quede con caldito así que este le echo otro poquito de agua para que iba bien rapidito chicos de verdad que no me voy a cansar chicas de darles las gracias por el apoyo que me están dando yo también trato de mirar sus videos de ustedes son muchos no los puedo ver todos los días pero si trato de ver un día uno otro día otro otro día otro y este pues si chicas como les estaba diciendo pues si yo trato de mirar todos sus videos pero de verdad que si muchas gracias estoy bien agradecida con ustedes chicos ya vamos a llegar casi a 600 suscriptores 600 ya poquitos poquitos me faltan para llegar a la meta si chicos así que este la verdad que si estoy contenta no lo puedo creer porque no tengo mucho tiempo haciendo videos tengo muy poquito tiempo y este y si me alegra que ya llevo un poquito más de la mitad pero si se puede si se puede chicas así que este pues si muchas gracias la verdad muchas gracias por todo el apoyo la verdad muchas muchas gracias bueno chicas ya está la sopita miren como ven ya está aquí hirviendo ya la vamos a apagar ahorita ya la vamos a apagar porque ya está hirviendo hirviendo como se dice hirviendo hirviendo como sea aquí dice que ya está la sopa ok pues si es todo chicos lo que voy a cocinar el día de hoy esto es lo que vamos a comer bueno chicas pues a esto ya le apagamos ya ya voy a dejar de vivir porque ya le apague aquí a la lumbre pero ya lo vamos a tapar mamás y pues eso es todo chicas por este día de hoy es todo lo que vamos a cocinar como les dije así que este pues espero y les guste este video y pues yo sé verdad que es algo lo que cociné no es una gran cosa es algo bien sencillito pero pues simplemente nomás no quería dejar de hacer video y dije pues voy a grabar lo que voy a cocinar así que pues este pues muchas muchas gracias por por todo y este gracias por mirar este video y ah y suscríbanse para los que no están suscritos suscríbanse y este y pues muchas gracias de verdad muchas muchas gracias nos vemos para el próximo vlog bye